¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno mi gente, estamos en farándula, miren eso mi gente, esos son los nuevos Tenis Night del Futuro del Mayor Clásico. El Mayor Clásico publicó en su cuenta de Instagram que un diciembre hace 11 años estaba atrás, pero que ahora compró los Night del Futuro, 50 mil dólares mi gente, 50 mil dólares. Dios, por ese par de Tenis, óyeme, el Mayor Clásico en pesos dominicanos, 50 mil dólares, equivale a 2.8 millones de pesos, prácticamente casi 3 millones de pesos. Oye, unos Tenis, por unos Tenis, por unos Tenis mi gente, el Mayor, el hombre tiene cuarto, el hombre está demostrando que está picando y que tiene lo de él. Comprarse unos Tenis de esos para ponérselo en los pies, gastar casi 3 millones de pesos, es una muestra de que el hombre está faturando, de que tiene cax, de que tiene money, de que tiene dinero. Pero yo estoy quillado con el Mayor, mi gente, estoy quillado con el Mayor, porque el Mayor se lo compró, se compró uno para él y no me compró uno para mí. Mayor, tú debiste también comprarme uno a mí para yo estar adelante igual que tú. Mi gente, los artistas del género urbano dominicano, ahora mismo son los que están moviendo el efectivo, obviando a Anthony Santos, porque el hombre de Anthony Santos, el Mayimbe de la bachata, tiene lo de él. Pero los cantantes, los artistas dominicanos del género urbano, ahora son los que están dando la para. El Alpergefe, el Bugatti, dos Bugatti en menos de seis meses. Ahora mismo tiene el azul con negro, el Chiron, le queman el rojo con negro y compró rápidamente el negro con azul, el Bugatti Chiron. Casi cuatro millones de dólares, mi gente, cuatrocientos millones de pesos. ¡Wow! Y ahora mira el Alfa, publicó en todas las redes sociales, luciendo y en la fiesta, Sun Night del Futuro, cincuenta mil de los verdes, de las papeletas verdes. ¡Wow! Increíble. Están demostrando los artistas urbanos dominicanos que realmente están picando, que ellos están facturando, pero no facturando cualquier cosita, no, facturando dinero de verdad. Atento a fiestas y a sus redes sociales, porque eso también le genera a ellos dinero. En su video, cada vez que suben un video a YouTube, mi gente, ya ustedes saben la cantidad de reproducciones que eso le genera, y eso también lo que le genera en Cax, en Money. Oye, yo felicito al mayor clásico, el Alfa, el jefe, de verdad, estar atrás, hace nueve años, un abanico, como él dice, hace once años, en su cuenta de Instagram, y ahora comprarse los Night del Futuro, valorado en cincuenta mil papeletas de las verdes, cincuenta mil dólares, en pesos dominicanos, casi tres millones de pesos. Eso, mi gente, miren eso, ya ustedes saben, pero estoy guillado, que le llegue este mensaje a él, que estoy guillado con él, porque solamente se lo compró para él y no me compró uno a mí. No, 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 debió comprarme también uno a mí, para yo estar alante, igual que él. Ustedes no creen que yo me lo merezco también, igual que él, porque él tiene que ponerme alante a mí. Bueno, mi gente, muchas felicidades para el mayor clásico y todos los artistas del género urbano, que se están poniendo alante, están demostrando que tienen cash, que están facturando de nuestra parte, nuestras felicitaciones, mi gente, los Night del Futuro, solamente hay ochenta y nueve pares de tenis como ese en el mundo, y el mayor clásico se lo compró, cincuenta mil dólares, 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 casi tres millones de pesos dominicanos costaron esos tenis, mi gente.